¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, tremendo partido, estaba muy trabado para los dos. Parecía que lo perdían, faltaban pocos segundos y lo empataron. ¿Cómo lo ves? Fue un punto importantísimo en la lucha en la que estamos. La besta cada vez más difícil, más complicada. Estábamos con muchas bajas, muchas lesiones, venimos de momentos duros, sin poder esperar todo, así que es un punto que vale muchísimo. Y en lo personal, siendo del club, sé que toda la gente de este club nunca se entregan. Siempre pasó.